...más votado para el partido de estrellas aquí, le tira el batazo Y la bola picó ahí, y vienen carreras para los navegantes del Magallanes Ahí está New Ford en la goma, y quieto, hace 12 el equipo de los navegantes Y están ganando 4 carreras por una Vamos a ver si tenemos la repetición de ese batazo Me parece que están reclamando, ¿no? la gente del Magallanes Ahí vamos a ver Reclama Eduardo Pérez, porque dice que la pelota picó en zona de foul Sin embargo, Elon Payer de la tercera base dijo que pica en zona buena Consigue un bat biangular, Ronnie Cedeño e impulsa a los dos jugadores que estaban corriendo tanto en primera como en segundo Sin embargo, se mantiene discutiendo Eduardo Pérez, diciendo que esa pelota picó en zona de foul Y esto no se puede revisar, ¿no? Cuando se trata de este tipo de batazos, vean ahí Uy, fue foul En la retiración se ve... Totalmente en foul ese batazo de Ronnie Cedeño Ni siquiera es que... De cerca Ni siquiera es que uno puede decir que mordió la raya Bueno, ¿y aquí van a expulsar o si no es que ya expulsaron a Eduardo Pérez? Creo que ya fue expulsado Eduardo Pérez Ya fue expulsado, ya fue expulsado Y con razón, ¿no? Eduardo Pérez ahí en su reclamación Y con razón sale expulsado el manager de las áreas del suelo Porque se ve en la repetición Que fue Favo, el batazo de Ronnie Cedeño Hacia el lefino Sí Bueno, es que el mismo Ronnie Cedeño cuando conecta el batazo Primero se queda un poco parado en la goma, ¿no? Después que termina corriendo Pero ya vimos la repetición Vamos a ver si la podemos tener nuevamente Y Luis González El principal es el que trata De que esto no pase a mayores, ¿no? Osmel Pimentel, ¿no? Está en la tercera Decisión, exacto Le corresponde a Osmel Pimentel Quien está en la tercera base Mira, este es una mejor toma, ¿eh? Aunque No se ve ahí cuando cayó exactamente Vamos a ver Esto sí Favo, totalmente favo Totalmente favo No pegó ni en la raya Ese batazo de Ronnie Cedeño En unos centímetros se pararon la pelota ahí Pero ya está tomada esta decisión En todo caso ¡Glick! ¡Glick!